Bienvenidos a Unirrio TV Noticias, ¿cómo están? Estamos arrancando esta edición del día jueves, ya casi terminando la semana. Nos queda un poco más de noticias para compartir con ustedes. Hoy en un día movilizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto debido a las elecciones estudiantiles. Ya hace minutos han cerrado las votaciones. Hoy vamos a estar hablando de todos los resultados porque los estudiantes eligen representantes de todos los cargos que pueden tener aquí en la universidad. De eso vamos a estar hablando. Tenemos muchos otros temas interesantes y una entrevista en vivo para que ustedes se puedan enterar de algo muy importante para nuestra provincia de Córdoba. Vamos a adelantar algunos de los temas centrales, así evitamos las intrigas y enseguida empezamos con las noticias. Potencialidades de la virtualidad. Este viernes habrá un encuentro para capitalizar experiencias relacionadas a las tecnologías utilizadas en contexto de pandemia. Está destinado principalmente a docentes con el objetivo de mantener estos recursos y estrategias ahora en las clases presenciales. Proyecto Autovía 158 y Corredor Bioceánico se presentó en el Salón Blanco del Palacio Municipal ante autoridades y referentes de todo el sur provincial. Investigadores de la universidad serán los encargados de estudiar la viabilidad socioproductiva de la obra. Se busca agilizar la conexión de 12 localidades e impulsar el desarrollo económico de toda la región. Estudiantes en las urnas fueron tres días intensos de comicios para elegir representantes de Consejo Superior, Consejos Directivos, Centros de Estudiantes y Federación Universitaria. En esta edición comentamos detalles del cierre de la votación, el ánimo de los candidatos y los resultados. Sin lugar a dudas, la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio nos implicó adaptarnos a nuevas modalidades para la enseñanza y el aprendizaje. Dentro del ámbito educativo tuvimos que incorporar las tecnologías para poder mantener estas actividades vigentes y que los estudiantes no pierdan clases. Tuvimos que aprender a utilizar cámaras web, plataformas como Zoom o Google Meet. Bueno, todas estas tecnologías es importante que las capitalicemos, que podamos aprovechar estas experiencias para luego mantenerlas en las clases presenciales. Es por este motivo que mañana viernes se va a realizar un encuentro aquí en la universidad. La charla de mañana tiene como intención generar una instancia de reflexión, sensibilización sobre todo lo que nos ha, en materia de tecnología, lo que nos ha dejado, digamos, de algún modo todo este proceso transitado en el contexto de pandemia. Y hacer un análisis y una reflexión sobre todas las potencialidades que esto tiene a la hora de recuperarlo, digamos, y de no perderlo en las instancias presenciales, porque entendemos que podemos potenciar muchísimo la presencialidad con la incorporación y la utilización de herramientas y procesos que involucran la tecnología. Pero para ello también es importante destacar que va a haber una... Nosotros hemos dividido en cuatro instancias la charla. Una que tiene que ver con instancias normativas institucionales, que va a estar a cargo del secretario académico, donde va, digamos, a comentar, a socializar la normativa vigente en relación a la presencialidad, la cantidad de horas o porcentaje que se puede estar incorporando en materia de virtualidad sobre la presencialidad. Por otro lado, vamos a dar difusión y comentar el espíritu y la intención de una reciente diplomatura que se ha aprobado como instancia de formación y capacitación docente sobre la incorporación y uso de tecnologías en la presencialidad. Vamos a dar la charla en un contexto que es un aula de las denominadas híbridas, un aula que incorpora nuevas tecnologías en nuestra universidad y que vamos a comentar y mostrar las potencialidades para la docencia de este tipo de recursos. Y por otro lado, o por último, también las características incorporadas recientemente en nuestro sistema de entorno virtual, de aula virtual, que entendemos que como bajo el concepto de aula extendida o de apoyo al desarrollo de la presencialidad, es un recurso muy interesante que, digamos, uno de los últimos avances es la interacción con todo el sistema de información y particularmente con la administración de alumnos, unificando procesos, que eso entiendo que institucionalmente es un paso adelante, o sea, importante en todo lo que es el manejo de la información y la facilidad de uso para docentes y alumnos del entorno virtual en un contexto ya familiar como es el SIGINFO. Este encuentro principalmente está destinado a docentes, pero también pueden participar estudiantes. Se va a desarrollar mañana viernes de 12 a 14 horas en el aula 28 del pabellón 4, es decir, como lo veíamos en las imágenes, estas nuevas aulas híbridas que están adaptadas con nuevas tecnologías para desarrollar clases presenciales y virtuales en simultáneo. Todos invitados entonces. Vamos con más noticias. Robó un auto en el centro. Un delincuente de 32 años aprovechó el intenso movimiento que había a las 13 horas a la salida del colegio Galileo Galilei para sustraer un automóvil que había dejado estacionado a un padre para buscar a su hijo. El sujeto, quien gozaba del beneficio de libertad condicional desde diciembre, se subió a un Chevrolet Prisma de color blanco y cedió a la fuga hacia el sur de la ciudad. Siniestro vial. Un camionero perdió la vida esta madrugada tras protagonizar un vuelco en Ruta Nacional 158 en proximidades de Arroyo Cabral, informaron desde el área de prensa de la Policía de Córdoba. Por causas a establecer, un hombre mayor de edad, identificado como Carlos Alberto Roqueta, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, que conducía un camión, perdió el control y volcó, perdiendo la vida en este siniestro. Pago de bono. El gobierno estableció oficialmente hoy las condiciones para acceder al refuerzo de ingresos por 18.000 pesos, a través del cual busca reforzar la protección económica y social de los sectores más vulnerables. A través del decreto 216-2022, publicado en el boletín oficial, se formalizó el alcance nacional de este beneficio, al que se definió como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales y o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Mencionábamos en las noticias una información que teníamos vinculada a la autovía, a la ruta nacional, perdón, 158. Dije autovía porque en el próximo bloque vamos a estar hablando de este gran proyecto, de este gran sueño que tienen los cordobeses, de que la famosa ruta nacional 158 con todo el movimiento de tránsito que tiene, se pueda convertir en una autovía. Está el proyecto, se está estudiando la viabilidad para que se concrete, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Quédate. 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 Desde el corazón de nuestros saberes La plataforma audiovisual universitaria Mundo U Abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas de todo nuestro país Hay un gran proyecto en el sur de la provincia de Córdoba y muy ansiado también por todos los ciudadanos Que es transformar la Ruta Nacional 158 en autovía y todo el desarrollo económico, social, ambiental que eso implica Lo importante también es que para este proyecto le han dado participación a la Universidad Nacional de Río Cuarto Para hacer un estudio sobre la viabilidad socioproductiva de este plan Es por eso que estoy acompañada con Hernando Edgardo Carniglia Muy reconocido dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto Bienvenido, ¿todo bien? Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Igualmente, lo mismo decimos, realmente es un honor tenerlo aquí Para que nos cuente sobre este gran proyecto, ambicioso pero muy esperado por toda la ciudadanía de la provincia de Córdoba ¿Cómo surge esta iniciativa o de quién surge esta iniciativa? La idea, la Ruta Nacional 158 siempre fue una ruta problemática Se utiliza mucho, hay mucho tránsito de camiones, hay muchas localidades, hay fábricas Por distintas razones y a su vez es una ruta hasta estratégica geopolíticamente En esto que se llama el Corredor Biooceánico Puede ser una de las vías de contacto entre los puertos del Atlántico y los puertos del Pacífico Entonces hay detrás de eso un montón de intereses y en el caso particular de lo que estamos apreciando en Río Cuarto Todo esto es muy nuevo para nosotros, para el Instituto de Investigación Lo que estamos apreciando es que hay un consenso fuerte, muy fuerte, entre las fuerzas políticas locales En impulsar ese proyecto Cuando hablo de las fuerzas políticas locales hablo de los distintos partidos que están representados en el Consejo Deliberante Obviamente en la Intendencia Pero también otras organizaciones vinculadas al mundo de las empresas e incluso de la sociedad civil Ese es quizás un dato nuevo Y en ese contexto nos pidieron, todo esto es muy reciente Y lo dijimos, tuvimos hasta ahora dos encuentros con los responsables del pedido de estos estudios Y lo dijimos que ellos, la política y la gestión en general trabajan con tiempos muy cortos Se está trabajando con la urgencia y con el ayer En la academia trabajamos con tiempos más largos Y así que nosotros nos avenimos e hicimos un compromiso En un tiempo bastante breve, de acá a fin de año Hacer algunos estudios sobre lo que llamamos condiciones de viabilidad No serían estudios de impacto Porque hasta ahora la autovía es más que nada una idea Una idea que tiene un consenso y quizás tiene detrás una fuerza política interesante Y la idea es que precisamente a partir de esa idea Vamos a relevar una serie de condiciones de viabilidad En lo económico, en lo social y en lo productivo Trabajando con un relevamiento de lo que se llaman esas condiciones de viabilidad Profesor, para quienes no conocen Aclaremos un poquito de qué se tratan estos institutos Del cual usted dirige uno Que tienen doble dependencia entre CONICET y Universidad Y por eso son pertinentes para este trabajo Sí, son creaciones nuevas los institutos Son organismos científico-técnicos En este caso, como bien decías, de doble dependencia Dependen tanto de la universidad Cuanto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Lo que generalmente se conoce como CONICET Y como tal, se han creado en los últimos años Su funcionamiento un poco estuvo atravesado también por la contingencia de la pandemia Pero a pesar de eso, se han mostrado interesantes Como un esfuerzo, entre otros posibles De integración entre los que son las dos principales instituciones científico-técnicas Que son las universidades públicas En este caso, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto Y por otro lado, el CONICET Así que estamos iniciando Casualmente la semana que viene en nuestro instituto Cuando terminamos el proceso de organización Vamos a completar la elección de los representantes De los tres estamentos Y vamos a poder conformar luego El Consejo Directivo Para que funcione el instituto como dice la normativa ¿Qué aspectos se tienen que tener en cuenta en este estudio Para ver realmente la viabilidad de este gran proyecto? Estamos pensando en varios estudios Por ahora hemos hecho un anteproyecto Que fue lo que se presentó en dos instancias Primero en el Gabinete Productivo de la Municipalidad Y segundo en este encuentro donde había distintas autoridades políticas Y representantes de otros sectores Y hay varios estudios Por ejemplo, un estudio que tiene que ver más con esta idea Que es la autovía Es sondear en la población y en referentes comunitarios ¿Cómo ven y cómo entienden la autovía? Otros estudios, como decía hace un rato Van por el lado de relevar Qué acontece con esto que llamamos Las cadenas agroindustriales que hay en esta región Está la cadena agroindustrial del maní De la soja De la leche Incluso de la carne también Y cuál es su posición En lo que se llama Las cadenas globales de valor ¿Cuál es la posición de esas agroindustriales? Otro estudio particular Donde están trabajando un conjunto de colegas De acá, de la Universidad de Río Cuarto Y se están sumando colegas de Villa María Esa es otra articulación interesante que se está dando Tiene que ver con las universidades Cómo se posicionan ahí Las universidades públicas Hay una en cada extremo De esta potencial autovía La de Río Cuarto Y la de Villa María Son instituciones también Del desarrollo territorial Entonces una mirada En relación a esta autovía Parece que hace sentido Y hay algunos otros Por lo menos otros tres estudios más Que van a estar llevando adelante Distintos equipos Estamos trabajando De manera muy intensa Como decía hace un rato En contra de lo que es habitual Para los tiempos de la academia Porque el mes que viene Tenemos que tener el proyecto definitivo Y inmediatamente comenzar con el trabajo Un trabajo en el que los colegas De docentes e investigadores Suman como un compromiso más de tareas Sin cobrar ningún peso Porque el presupuesto que viene Fundamentalmente viene para dos rubros Por un lado Para pagarle a estudiantes avanzados Y a graduados Que puedan estar colaborando En tareas de investigación Y por otro lado Para todo lo que es viático Y movilidad Porque hay que recorrer un territorio Que tiene aproximadamente 150 kilómetros De un extremo a otro Pensando que La autovía No une dos ciudades Sino que une El Gran Río Cuarto Y el Gran Villa María El Gran Villa María Villa María y Villa Nueva Y el Gran Río Cuarto Como ustedes saben Es Santa Catalina Wolbert, Las Higueras y Río Cuarto Ya Wolbert está teniendo Su autovía Que seguramente Si la hora avanza Se articulará con esta Que gran responsabilidad Que les toca en este caso Que se comentaba En la presentación Que hicieron En el Salón Blanco De la Municipalidad De Río Cuarto Donde como usted lo decía Estaba la presencia De muchas fuerzas políticas Incluso antagónicas Opuestas Pero todos Hacían un mismo desafío Una misma dirección Nos quedó la idea De que hay un consenso En la importancia Por algunos de los detalles Que les contaba Incluso antes de que Empezáramos a dialogar Ante las cámaras Y me parece que hay Un consenso importante En las fuerzas políticas Incluso en representantes O voceros De otros sectores Acerca de la necesidad Y la oportunidad De esta autovía Que por ahora Es una idea Y como toda idea Tiene mucho de sueño Tiene mucho de De aspiración Por eso siempre decimos No vamos a hacer estudios De impacto De impacto Por ejemplo ambiental Que eso corresponde A otra etapa Incluso corresponde Que lo hagan Otro tipo De colegas De este instituto O de algunos De los otros institutos Pero sin dudas Si bien es una idea Un sueño Tan anhelado Por todos los cordobeses Va a ser una obra Que si se llega a concretar Sería un antes Y un después En nuestra provincia Sin duda Que va a cambiar Un poco El territorio De ese territorio Que decía De 150 kilómetros Y los territorios Aledaños también Hay que recordar Y por eso es interesante Por ahí Ver cómo La gente Ya sean los vecinos Representantes Locales Referentes Locales Ven la autovía Porque tenemos Una experiencia Bastante reciente Con la autovía Río Cuarto Córdoba Claro Que en su momento Se construyó Y hoy está activa Eso también significa Nos parece Una experiencia Que debe haber dejado Aprendizajes Si totalmente Y ha sido un gran cambio También Para toda la movilidad ¿No? Y qué plazos Están teniendo Cómo continúa El trabajo Ahora En este 2022 La idea Es que tenemos Que llegar A fin de año Con los informes finales O sea Como decía Trabajamos Acelerando Los procesos De lo que son Los procesos De investigación Acortándonos mucho Y por eso decimos También Y está vinculado Con esto De que estamos Trabajando Sobre una idea Fundamentalmente Una idea Que como decimos Tiene Un sustento político Importante Lo que decimos También Es Que Esa idea Se tiene que Enfocar Con los tiempos Que tenemos disponibles Con lo que llamamos Estudios preliminares Va a haber una serie De estudios preliminares Como dije hace un rato Sobre aspectos económicos Sobre aspectos sociales Por ejemplo Qué pasa con la población Históricamente En la población Urbana y rural En ese trayecto vial O en ese eje vial Están implicadas Trece localidades Entonces Entonces también Hay que hacer un poco De historia Y de presente A nivel demográfico De cómo están compuestas Esas poblaciones Y cómo Evolucionan Porque sin duda La autovía Si se construye También va a incidir En esa dinámica Lo vemos Con la autovía De Córdoba Que en cierta medida Cambió La forma En que uno Se vinculaba Con las localidades Intermedias Entre Río Cuarto Y Córdoba Bueno profesor Le ofrecemos Nuestro espacio Aquí en Irrio TV Para ir comentando Los avances En estos estudios Y si se puede Llegar a concretar Este gran proyecto Que sería realmente Un sueño Para todos los cordobeses Muchas gracias Por haber venido Muchísimas gracias Por la invitación Bueno Así pasaba Edgardo Carniglia Por nuestro estudio Comentando Este gran proyecto De convertir La ruta nacional 158 En autovía Vamos a seguir Obviamente Paso a paso Como avanza Este proyecto Y si finalmente Se puede concretar Que sería una gran alegría Para los cordobeses Vamos a hacer una pausa Ya volvemos Ojitos tiernos Orejas atentas Mientras trabajás Allí te esperan Momentos únicos Te van a regalar Y sus necesidades básicas No debes descuidar Como el abecedario Todas comienzan con A Alimento Agua Abrigo Atención médica Y amor Mucho amor Tu animal Tu responsabilidad Objetivo de desarrollo sostenible 4 Educación de calidad ¿Por qué es clave Que accedamos A una educación de calidad? Con una buena educación Tenemos más oportunidades De obtener un empleo de calidad Y un ingreso digno Con el que acceder A una vivienda digna Cuando esto no sucede Se profundizan las desigualdades Estas desigualdades Se agudizan entre países Por ejemplo En las escuelas primarias De la República Sudafricana Hay un promedio De 80 estudiantes Por cada docente En Alemania Hay tan solo 12 alumnos por docente Cuantos menos alumnos Tiene un docente La educación que brinda Es más personalizada Y de mejor calidad ¿Cómo podemos tener Todas las mismas oportunidades? La Agenda 2030 De las Naciones Unidas Propone Lograr una educación inclusiva Es decir Que todas las personas Gocen del derecho a educarse Y Que la educación sea equitativa Que las oportunidades De aprendizaje Se extiendan A todos los niveles educativos Y a lo largo De toda la vida De cada persona La educación de calidad Es fundamental Para que cada persona Adquiera habilidades Y conocimientos Que le brinden oportunidades De empleo Y mejoren su calidad de vida Tero Hablamos ahora Del tema del día Las elecciones estudiantiles Fueron tres días de intensas votaciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se eligen en este caso representantes para Consejo Superior, Consejos Directivos, Centros de Estudiantes y Federación Universitaria. Tenemos la palabra del integrante de la Junta Electoral, quien realizó un balance de lo que fueron estos días de elecciones y estamos ahora esperando los resultados. Vamos a ver qué nos decía. En realidad, los porcentajes de participación han sido relativamente bajos. Las elecciones no han tenido mayores problemas, todo con total normalidad, los chicos en un marco de respeto, de buena convivencia política, han podido desarrollar estos tres días con absoluta calma. ¿Se estima que llegue al 50% el porcentaje de votación? Estimo que sí, porque en el primer día hubo 17, el segundo 16, calculo que por tendencia estaremos llegando al 50%. ¿Por debajo de otros pisos históricos que ha tenido el 50%? Sí, sí, por debajo. En algunas muy buenas elecciones hemos llegado, hemos pasado ampliamente el 70%. Bueno, quizás salimos de un contexto post-pandémico, todavía cuesta adaptarnos a esta nueva normalidad, pero esperemos que estemos en ese número, el 50%. Justamente en ese trabajo de fiscalización, ¿qué han advertido los estudiantes respecto de esta situación tan particular, a la salida de la pandemia, la vuelta a la presencialidad plena? Nosotros pensamos que íbamos a tener otros problemas, como, bueno, nosotros el año pasado fue una elección muy desafiante, una elección que estábamos con protocolos, la gente por diferentes razones se ponía tensa, pero yo recalco la buena predisposición, la armonía y la buena onda que han tenido los estudiantes para participar, quizás no en un porcentaje masivo, pero para mí bien, bien, bien. Más allá de la cuestión pandémica, ¿hay quizás una falta de conocimiento también en cierto sector de la población estudiantil, a sabiendas que, por caso, las elecciones institucionales son de voto obligatorio? Pero eso siempre es así, sí, siempre los estudiantes quizás desconozcan qué se está renovando, qué categoría electiva se está eligiendo, pero bueno, todo depende también de la militancia, de las agrupaciones con intereses políticos sobre esas elecciones. De todas formas, vuelvo a repetirte, en un escenario post-pandémico, llegar a un 50% me parece que está bien, relativamente bien. Nos estamos quedando sin tiempo ya, se nos pasó la media hora de programa, vamos a ir actualizando en nuestras redes lo que vaya sucediendo con las elecciones estudiantiles, como lo decía el integrante de la Junta Electoral, parece que va a llevar su tiempo el conteo de los votos, porque han sido muchos los estudiantes que se llegaron a las urnas, así que dentro de algunas horas vamos a tener los resultados, los actualizaremos en nuestras redes y seguramente en la edición de mañana vamos a incluir todas las notas que podamos lograr en este cierre de comicios 2022. Hasta acá llegamos, gracias, nos reencontramos mañana en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!